Hola, nosotros somos Marce y Estela de Cúmulo y pues Cúmulo nace más que nada de nuestra amistad y también de nuestras ganas de trabajar con materiales naturales y hacer colaboración con artesanos creando un diseño contemporáneo. Y pues Cúmulo se llama Cúmulo porque tuvieron que pasar un cúmulo de cosas para hoy estar aquí y fueron un cúmulo de ideas, un cúmulo de situaciones que hoy hacen ser Cúmulo lo que es. Cúmulo quiere que tú tengas un servicio completo, que compres una maceta, que puedas tener consejos de una planta interior, una planta exterior, inclusive también hacemos servicio de instalación, que tengas un diseño que no vas a encontrar en otro lado, que tenga una colaboración, que tenga una alma y bueno, tratamos todo de que sea en comercio justo, entonces pues nada, esperemos que les encante y bienvenidos cuando quieran.